A lo mejor os voy diciendo pequeñas cosas como que cambiamos de postura, de postura, pero ahora ya nosotros automáticamente en función de cada vez que jugamos, según el mecanismo, dos pasos a primera duda, dos pasos a otra duda, ¿de acuerdo? Si existe alguna duda, alguna duda entre los otros, Toni y Fran no tengan un acuerdo de quién haganse, porque digo, va, pero no ha salido, 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 ¿qué es lo que hacemos? Nos juntamos a subir la papelera. Entonces, el que gana de ir a la papelera ligera, el que gana de ir a la papelera ligera, huye también. Huye para la papelera, ¿de acuerdo? En todas las demás cosas, siempre, siempre el nombre que diga es el que diga, ¿de acuerdo? Este hecho en piedra para la papelera, si vosotros estáis en esa cruz, decir, uno, dos, tres, y en la papelera, ¿de acuerdo? Pues vale, ahora vamos y seguimos con los números exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y decimos, por ejemplo...